¿Acabas de llegar a los Estados Unidos? No, llevo aquí tiempo, porque acabo de terminar de rodar en Túnez una cosa y llevo tiempo por aquí, entre Sevilla y Madrid. ¿Dónde has dejado a los tres niños? Están en Sevilla. Tenemos que preguntarte hoy por las polémicas fotos que han aparecido en una campaña alemania. En Alemania sabes que te han criticado bastante porque por lo visto está simulando a una virgen. ¿Cómo te sienta que se te critica por una campaña que ha aparecido? Bueno, yo he visto las fotos, a mí me parece que es un reportaje precioso, son unas fotos muy bonitas, artísticas, y la verdad que lo de la polémica me ha sorprendido al principio, aunque luego he entendido que a veces la Iglesia tiene que pronunciarse así, si no, no sería la Iglesia, que es la reacción lógica. Pero en ningún caso, desde mi parte, se ha pretendido ni ofender, y menos a mi gente. Todo lo contrario, es un trabajo que he hecho con muchísimo cariño, y además como un homenaje a mi tierra y a mis tradiciones, o sea que es todo lo contrario a lo que sea. Pero bueno. Estás muy guapa además, además tienes que estar contenta con el tener proyectos. Porque son fotos muy lindas, o sea que es un trabajo más. ¿Cómo te sientas la familia de Spa? Pues en casa, con la familia, con mi niño, con mi madre, con todo muy bien. ¿A Sevilla o no vas a estar a caballo en tres años y en España? A lo mejor nos escapamos a algún sitio así, exótico, ya veremos. Un saludito, por favor, para programa Corazón, si no te importa, navideño. Corazón, nada, un beso, feliz fiesta a todos. Pat, ¿cómo son las navidades en tu casa? Tradicional, muy tradicional, muy tradicional, mucho turrón y todo. ¿En el 2012 hay algún proyecto en Hollywood? Estoy leyendo algunas cositas, sí. ¿Qué deseo para el 2012? Pues salud, para todos, mucho trabajo y que a ver si el 2012 acaba con la crisis. Yo creo que es lo que necesitamos todos. Venga, gracias.